Quizá hace poco se cortaron el cabello y no están contentas con el resultado, o bien llevan meses con la misma medida y comienzan a desesperarse. Han probado de todo y nada les funciona. Pues después de esta receta tendrán un antes y un después en el cabello, porque juntando estos dos ingredientes hacemos un cóctel increíble para este objetivo. Sin más, vengan conmigo para el paso a paso. El primer ingrediente será dos cucharadas de harina de arroz, la cual podemos encontrar en cualquier supermercado. Pero también pueden usar el grano de arroz entero. Lo que necesitaremos es el agua fermentada que queda después de cocer el arroz. Yo la hice y la almacené en la nevera y este es el resultado. El agua de arroz hace crecer de cabello gracias a sus almidones y ayuda a retirar las células muertas del cuero cabelludo. Combate la caspa y repara las puntas abiertas. Si lo mezclamos con el segundo ingrediente, que es té de clavo de olor, ya tenemos una bomba. El té lo podemos hacer fácilmente agregando dos cucharadas de clavo en una olla, con un vaso de agua y dejarlo hervir. Pues en un envase aplicaré agua de arroz fermentada hasta un poco más de la mitad. Y el restante añadiré el té de clavo de olor. Mezclaremos todo muy bien hasta que quede homogéneo. Modo de uso. Primero lavaremos el cabello como normalmente con un champú adecuado para su tipo de cabello. Y luego usaremos la receta aplicándola de raíces a puntas. Incluso podemos aprovechar para masajearnos el cuero cabelludo y así promover más el crecimiento. Finalmente, después de esperar unos 15 minutos, nos enjuagaremos el cabello. El resultado será un cabello largo en poco tiempo, más densidad y brillo. Prueben la receta y cuenten sus resultados. Hasta pronto y magia de hadas. ¡Gracias!